Hace horas que me viene dando vuelta la cabeza a raíz de un video que enganché y se lo traje para que te lo viera, de dos palabras, libre mercado, libre mercado, tiene que ver con que estamos en tiempos de la libertad, de los libertarios, de que la libertad avanza, pero cuando escuché este video, libre mercado, entré a casa y le pregunté a mi mujer Silvia, le digo, te voy a decir dos palabras, decime lo primero que se te venga, le dije libre mercado, y me dijo exportar, importar, comprar, vender, no estaba tan lejos, libre mercado, puede ser libre mercado y libre competencia para una pyme pequeña de 10 personas que para una de 100 libre mercado, puede ser lo mismo el libre mercado para una empresa que fabrica papel higiénico, es una pyme de 160 personas, y que de pronto en esto del libre mercado, o todo dólar, o uno a uno como fue en la época de Menem, empiecen a entrar productos importados, fabrico papel higiénico y le doy trabajo a 160 personas, ahora por este lado me entra un papel higiénico chino de la misma calidad, pero a un precio inferior, porque la mano de obra y la explotación es mucho mayor, o por lo que sea, ahora me pregunto, voy a la góndola y voy a comprar y elijo ese papel higiénico porque es más barato, pero al elegirlo, al ser más barato, dejo de comprar este que es fabricación nacional, entonces esta gente no cobra sueldo, y si no tiene el sueldo porque no vende este papel higiénico, tampoco puede ir a comprar el otro, ¿se entiende? Escuche esto. Cuando se habla de libre comercio, el Estado en este caso, de la política, no se interviene, no hay ningún interés en fomentar la industria nacional, y todo queda, ni generar condiciones competitivas para que la industria pueda existir. Lo que yo trato de manifestar es decir que necesitamos, como cualquier país, cualquier potencia del mundo que se preocupe por su industria, una política industrialista que fomente a la industria la generación de empleo. Entonces, esto es muy diferente a decir que presiono a la gente, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Ahora, Rosato, cuando usted, primero, la primera pregunta es si le sorprendió, en la nota que escribe el colega David Cufresi habla de casi un 60% de votos para mi ley entre los empleados y operarios de su fábrica. Lo primero que le pregunto es si le sorprendió la cantidad de votos, y después, en el intercambio que usted tuvo con los trabajadores, ¿cuáles eran las razones que le esgrimían ellos de haber votado a mi ley? Y si después de la charla que usted tuvo con ellos, ¿cree que se modificó algo en la situación? No, mire, sí, porque, en algunos casos sí, porque la gente no sabe cuál es la propuesta del candidato a mi ley. Los trabajadores, en su mayoría, muchos jóvenes, ¿no? No, no, desconocen. Lo que siente el trabajador es un gran cansancio, ¿sí? El trabajador se siente, siente que tanto con un gobierno como con otro no pudieron mejorar sus condiciones, ¿sí? La inflación, los cansancio, los cansancio de inflación, los cansancio que tratan de... que no pueden mejorar su salario, el salario realmente hace de que eso... todo eso hace de que el trabajador piense... y tenga bronca, ¿no es cierto? Es decir, esté descontento, tenga mucha bronca y diga, bueno, busque una alternativa. Lo que quiere el trabajador es algo nuevo, una alternativa. ¿Por qué? Porque lo que vivieron no les dio ninguna solución en su vida, ningún progreso. Entonces buscan, quieren una alternativa. Yo como industrial les transmití lo que yo consideraba, y los escuché a ellos, lo entiendo, y como industrial les dije, mirá, yo creo que si no tenemos un gobierno que apoye la industria, nos va a ir peor. ¿Y usted va a trabajar, digamos, para buscar el voto de masa, o lo hace de alguna manera orgánica? No, 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 yo lo creo... No, lo hago por convicción, porque yo viví una época... A ver, yo viví la época de Carlos Menem, el 1 a 1, y realmente, créanme que sufrí mucho en esa época, ¿eh? Nosotros... Nosotros, yo vendía, me acuerdo, había comenzado con la fábrica de papel, pues tenía, yo tuve, hace 80 años, tenía una metalúrgica que viene mi papá, y habíamos hecho una fábrica de papel, y arrancamos con la fábrica de papel, y no podíamos vender... Nos costaba vender papel, y parte de lo que vendíamos lo cobrábamos, lo cobrábamos con mercadería, en un momento. Se vivió un momento muy duro con el 1 a 1, era todo muy barato, pero no había plata para comprarlo barato. Daniel Rosato se llama, Daniel Rosato es quien, aparte de tener una pyme, agrupa a una cantidad de pequeñas y medianas empresas, y las representa, y hace decaminar en la fábrica, una fábrica, insisto, que hace papel higiénico, hace servilletas para cocina, este tipo de cosas, que recicla, habrá visto a los cartoneros que andan por la calle, bueno, de ese cartón, vuelve a hacer la masa, vuelve a purificarla, limpiarla, darle color, y recicla, y hace muchísimos años, papel higiénico, y papel para cocina, y otros papeles. Y bueno, de caminar por la fábrica, en un momento, charlando con un empleado, con otro, con otro, dijo, mire, esto es sencillo, porque advirtió que un 60% lo había votado a Milet, dijo, esto es sencillo, y es lo que explicaba hace yo un ratito, o sea, si, ese producto, si el libre mercado permite abrir todas las fronteras, y que vengan todos los papeles higiénicos del mundo, nosotros, vamos a vender mucho menos, y el poder adquisitivo va a ser mucho menor, entonces, ¿qué le pido a los candidatos? ¿Qué le pido a los candidatos? que establezcan una política, porque por ahí, cuando uno lo escucha a Milet, Milet es, libertad para esto, libertad para otro, querer vender un brazo, vendelo, che, el papa es el representante del maligno en la tierra, si sos candidato a presidente, decime, porque ya pasamos, ya pasamos, por un gobierno, hace muy poquitito, hace muy poquitito, y es, concretamente el de Macri, que prácticamente, dejó medio millón de personas en la calle cerrando pymes, entonces, decime cuál es la política, decirle a la gente, si es la libertad total, o va a haber alguna regla para proteger a quienes somos industria nacional, damos trabajo, y con ese trabajo se generan ingresos para que la gente consuma, ¿se entiende? Sí.